Ya empezamos a organizar una cena para el 7 de diciembre, una cena que va a ser despedida del año. También tendría que ser una especie de despedida de esta comisión directiva, porque nosotros a fin de año tenemos que cambiar la comisión, o sea, tenemos que llamar a elecciones. Así que, bueno, también va a ser una especie así de despedida. Y, bueno, vamos a salir a buscar colaboración, sobre todo que nos hagan precio especial para poder brindarle una cena acorde y que no sea muy cara. ¿Cena y baile? Obvio. Ah, porque me había quedado que no aparecía la palabra baile. No, sí, 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 cena y baile. ¿Cómo no vamos a bailar? Yo creo que no vamos a comer, pero sí vamos a bailar con seguridad. Y los adultos, sí, nos movemos con el baile, mucho, mucho. Así que, sí, cena y baile. Y cena rica, bien hecha. ¿Están fijando el tema del precio de las entradas? Porque con la entrada también se van a sortear obsequios. Sí, sí, también. Ya conseguimos, por lo pronto, conseguimos un desayuno, un voucher de desayuno en una confitería céntrica muy linda. Así que ya conseguimos eso. Seguramente vamos a tener otras cosas porque esa es la finalidad. Y la cena, ¿qué va a tener? Bueno, la cena va a tener, teóricamente, unas empanaditas caseras como entrada. Y unos, este, unos, ¿cómo se llaman? ¿Sorretinos caseros? Sí, 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 obvio. Sí, sí, obvio. Con tuco, con carne y todo. Y de postre voy a fabricar unos heladitos. Ya estoy pidiendo, ¿viste? Eso que viene en Paquetá. Sí, sí, para que esté prolijito, ¿viste? Para que esté prolijito. Para una empresa que esté escuchando que vaya preparando. Ya está, ya está, fue subliminal el pedido. Fue subliminal el pedido. Claro, y después baile. Baile que tenemos, tenemos varias orquestas envasadas, ¿viste? Porque nosotros nos dedicamos a comprar envasado todo. Así que no, no tenemos una orquesta que venga. Si hay alguien que quiere, sabe que va a estar esta cena y quiere venir a cantar, a bailar, a decir algún cuento, bienvenido sea. Y si quiere venir a tocar, otro tanto. Bueno, Nancy, felicitaciones por el trabajo, por el esfuerzo, por los proyectos, y seguramente que va a salir todo muy bien, ¿eh? Sí, esperemos que sí, porque la finalidad nuestra es la compra de la propiedad. Pero bueno, ya que no se puede eso, porque no hay plata, desde 1995 que no hay para nosotros. Así que, bueno, vamos a tratar de sobrellevar.